Mirá, la idea era hacer una intervención un poco diferente, siempre hacemos una serie de actividades en el 3, pero que constan básicamente de lectura, y en esta oportunidad salimos con unos tubos que vos estás viendo por ahí, a los que denominamos susurradores, para que los chicos les regalen a cada persona que pase y se animen una frase al oído como para alegrar el día, motivar, romper la rutina y desearle un feliz día del libro. Por ahora venimos con mediano éxito, la gente se sorprende, pero algunos aceptan, hasta un abrazo recibimos, así que están disfrutando, fue todo un proceso, la elaboración de los susurradores, elegir el lugar en el que íbamos a estar, y bueno, y ahora compartir la experiencia con los vecinos.